Y antes de ir a una pausa, el jueves pasado le presentamos el trabajo de una casa productora israelí que se dedicó a grabar durante seis días sonidos que se habían silenciado en la ciudad de Nueva York durante el confinamiento por la pandemia. En la Ciudad de México, aunque el silencio nunca fue total, sí hubo sonidos que bajaron de intensidad y que ahora con la reactivación económica se han vuelto a escuchar. Santos Brice se encargó de esto. ¡Pásele, pásele! ¡Se duele diez pesos! El día de hoy, señor, empiece a tomar caguamina. Queremos vivir, llevando a Bajurón aquí. ¡Escucha nuestra voz! ¡Se compra colchones! ¡Escucha nuestra voz! ¡El agua! ¡Ahí va el diablo, ahí va el diablo! ¡Cortiva a los cuatro! ¡Pásale, primazón! ¿De vez, pásale, primazón? ¡Vidas, ricos, tamales, oaxaqueños! ¡Riuil amor! ¡Escucha nuestra voz! Gracias por ver el video.